Un milagro Un milagro Transforma hoy mi vida y mi estado Hace tiempo que no veo la luz del día Están tratando de enterrar mi alegría Intentan ver mis sueños cancelados La salva escuchó tu voz Cuando aquella piedra se movió Después de cuatro días Él revivió Maestro no hay otro que pueda ser Aquello que solo tu nombre tiene el poder Necesito tanto del milagro Remueve hoy mi piedra Llámame por nombre Cambia mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Asume el amor En esta misma hora Llámame hacia afuera Y resucita por él Así como con esta guitarra Que sale de lo más profundo de mi corazón Yo te pido Señor Yo te pido Señor Saques mi vida Del fondo en que se encuentra Y resucita por él Remuéve hoy mi piedra Y llámame por nombre, dicho lo hago Cambia mi historia, resucita mis sueños Transforma hoy mi vida y haz un milagro En esta misma hora, llámame hacia afuera Y resucitame